Durante los festejos del Día Mundial del Comercio Justo, en la ciudad de Arroyos y Esteros, dialogamos con el señor Luis Darío Ruiz Díaz, presidente de la Cooperativa Manduvira Limitada. Bueno, la Cooperativa Manduvira Limitada es una cooperativa de pequeños productores, que está ubicado en Arroyos y Esteros, pero Orecó socio de ahí, primero de marzo, Orecó Ave y Juan de Menape, Orecó parte de Tomatí también, principalmente en Senada, 25 de diciembre, Orecó Gina. Entonces nosotros somos una cooperativa que produce caña de azúcar y azúcar orgánica. Estamos 900 productores que están haciendo la producción de caña de azúcar, la producción en finca, y tenemos una fábrica de azúcar donde se industrializa el azúcar y después se exporta. En este momento estamos exportando a 28 países del mundo y nuestro principal mercado es la Unión Europea, pero AVE y UPE y Sanomía es el mercado local, vejano. A todos los socios, hay servicios, varios tipos de servicios, entre ellos preparación de suelo, asistencia técnica, insumos, semillas, fertilizantes, aplicaciones de todo tipo de fertilizantes, ya sea sólido, líquido. También le damos asistencia para análisis de suelo, para saber cómo está en su suelo. y también tenemos, como le dije, ya semillas, semillas ya buenas, semillas ya tratadas para que puedan reproducirse. Y trabajamos dentro de un sistema que se llama el sistema de comercio justo. Justamente este día, GINA, el Día Mundial del Comercio Justo, AVE y AVE y AVE acompañados de varias organizaciones que trabajan dentro del sistema de comercio justo en Paraguay. AVE y coordinadora nacional de comercio justo, que trabaja con 11 organizaciones a nivel país y somos parte del Movimiento Latinoamericano de Comercio Justo, que se llama CLAC, y también de lo que es el Movimiento Mundial de Comercio Justo Fairtrade. Ope, pero y na coana, oye, festeja este día, que es un sistema que no es como el comercio habitual, como el comercio, como decimos nosotros, normal, sino un sistema en que busca en que los pequeños productores puedan recibir todo el beneficio de la comercialización de su producto. Entonces, dentro de ese movimiento internacional estamos nosotros como miembros. Y así como le dije, varias organizaciones también dentro del país. Y buscamos que sea más justa la distribución de todo lo que es el precio del producto. Y estamos también presentes en el mercado nacional. Entonces, nos pueden encontrar como azúcar mandubilada en todos los principales supermercados del país. Eso es principalmente nuestra actividad. Y de hecho, que esta actividad que hacemos hoy principalmente, y también varias actividades que hacemos dentro de lo que es un poco el trabajo con la comunidad, principalmente lo hacemos a través de lo que es un comité impulsor que se llama, que está trabajando dentro de lo que es Arroyo y Estero. Fue nominada como primera ciudad de comercio justo a nivel país, a nivel Paraguay. Y dentro de eso trabajamos con todas las instituciones locales y otras asociaciones de productores también, para impulsar principalmente el consumo de productos locales. Ayer va a Ña Consumijangua, la APG producía dentro de la región, dentro del país principalmente. Entonces, P.A. Laroyapó, Bajina, con todas las organizaciones también del país, y las organizaciones locales acá en Arroyo y Estero. En verdad que, como presidente, también les quiero decir a los asociados, principalmente de la cooperativa mandubilada, que estamos siempre trabajando en mejorar todos los servicios. También decirles que próximamente ya estaremos comenzando la zafra, que es importante para toda la zona. Entonces, ya es preparante. Más la mitad, ya recupera, ya el año pasado iba a ir con el aporte, porque hubo la sequía. Pero cuando hay una idea, ya recupera todo lo que el año pasado no pudimos hacer. Festival Nacional del Cachapé, sexta edición, sábado diecisiete de junio, celebrando los doscientos treinta y seis años, de fundación de Itacurubi del Rosario, en el Polideportivo Municipal, y allí, en vivo, los mejores del Paraguay, desde Teneré Yeré, los Ojeda. La banda número uno del Paraguay, Tia Juan. Banda veinticinco. Banda Santa Fe. De Classic. De Apase. De La Peña. El escenario de la más potente del Paraguay. ElectroSor y Disco. Sábado diecisiete de junio. Festival Nacional del Cachapé. Sexta edición, festejando los doscientos treinta y seis años, de fundación de la joya del norte, Itacurubi del Rosario. Acompáñenos siempre en nuestras redes sociales para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0986-102010. No se muevan, ya volvemos con más Codem Magazine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!